Pues más cosas. El Pleno del Ayuntamiento de Albacete, celebrado este martes como cierre de la presente corporación, dio luz verde también a la propuesta de la Concejalía de Comercio para modificar el festivo de apertura previsto para el sábado 24 de junio, patrón de la ciudad San Juan, y pasarlo al domingo 25 de junio, como estaba previsto inicialmente. Así las cosas, las tiendas y comercios podrán ofrecer servicio, por tanto, en la jornada del domingo.